¿Cómo ha estado la jornada hoy? ¿Desde a qué hora están funcionando? Desde las 7 de la mañana salimos hoy, normal. La jornada como que la gente le va agarrando y se va adaptando. Ya prácticamente saben que no hay colectivo como siempre. No están colectivos, ya están las combis. Así que desde las 7 de la mañana, los diferentes puntos que estamos saliendo, normal. Tratar de recordarme los puntos. Las Urquiza, ustedes hacen un recorrido. Exactamente. Desde acá, desde Plaza Urquiza, estamos saliendo con los carteles rojos, que es el A, el B, el C y el D, que más o menos, para que te diga más o menos, Barrio de los Plátanos. Estamos Jujuy al 4000 y yo que estoy cubriendo lo que es Barrio Terán, zona de 11 de marzo, digamos. Desde ahí al centro, a Plaza Urquiza. Acá esperamos y volvemos hacia los barrios, digamos. ¿Eso es zona sur en general? Zona sur. ¿Jujuy, Alem? Así es. Así es, así es. Hay seguramente otros que van a otras zonas. Hay unos carteles verdes que circulan por Marcos Paz. Ellos bajan por General Paz hacia el Bajo, en Terminal Vieja. Ahí como que esperan un segundito. Vuelven a subir por Marcos Paz y ellos hacen lo que es Parque Guillermina, Barrio Este 2, Barrio Echeverría. En la plaza, bueno, la otra, Barrio Este 2, en la Escuela de Comercio, hace como base, digamos. Y la otra también allá en Parque Guillermina, ahí digamos que ellos esperan 10 minutos, 15 minutos y vuelven nuevamente al centro. Pero constantemente estamos girando, digamos. Es evidente que es un servicio que a la sociedad le está sirviendo ante la imposibilidad de contar con el tránsito habitual, el transporte habitual de los ómnibus. Ya volvemos, Cristian, mira, para que la gente misma lo diga y lo pueda entender y apreciar. Le preguntamos ya a una señora que está esperando salir, ya subió a su combi. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Hacia dónde va? Voy al Barrio Terán yo. Desde Plaza Urquiza a Barrio Terán, Zona Sur. Zona Sur, sí. ¿Cuánto está pagando? 50 pesos, nada más estoy pagando. ¿Vino temprano a la zona, también en un ómnibus, en una tráfica? En esta sí, vine hasta mañana temprano, sí. A las 7 y media, 7 y 35 y he estado acá. ¿A trabajar? A trabajar, sí. O sea que le sirvió el transporte alternativo. Sí, me sirve, me sirve, sí, sí me sirve. ¿Ahora regresa a su casa, la deja cerca? Sí, me deja cerca, 4 cuadras más o menos me deja cerca. ¿Si no había esto y había paro de ómnibus? Y no venía a trabajar, porque no tengo para pagar el taxi. ¿Cómo es tu nombre? Mari. Mari, doña Mari, muchísimas gracias. Bueno, un testimonio que muestra claramente cómo la utilidad que ha tenido y están teniendo estos servicios alternativos ante la lamentable situación que nuevamente se concreta un paro de ómnibus que hasta ahora no sabemos cuánto tiempo va a llevar poder restablecer estos servicios públicos. Quizás podríamos también agregar una pregunta a Cristian, que estaba por acá, uno de los directivos de la asociación, respecto a la posibilidad de que ustedes mañana sigan trabajando. Mañana, ya es un día hábil, ¿sería normal igual que hoy? Normal, normal. El día sábado también vamos a trabajar. ¿Es necesario? Sí, exactamente, si es necesario. Y bueno, nos hablaron del lunes, si no llegan a concretar algo los choferes, también. No estamos en contra de los choferes, o sea, para nosotros le damos gracias a la municipalidad que nos da la posibilidad de trabajar, porque nosotros, la verdad que con el tema del turismo venimos para atrás. Yo hacía turismo, digamos, y estamos mal por esta pandemia. Pero, bueno, gracias a la municipalidad, gracias a esto estamos trabajando y la gente dentro de todo creo que nos quiere, digamos, porque siempre nos dan gracias, nos apoyan, nos dicen que ustedes tienen que andar, que las líneas colectivas... O sea, la gente está contenta porque, bueno, le solucionamos. Hay mucha gente que hace trámites, que viene al médico, que viene lo que sea y no hay plata para el taxi, entonces se complica para ellos y, bueno, somos una solución, digamos. ¿Podrías consultarle respecto del costo del pasaje? Sabemos que hoy tiene un costo de 50 pesos, pero esto se va a mantener, se va a sostener en el tiempo. Sí, 50 pesos hoy. 50 pesos hoy, sí, sí, sí. ¿Mañana qué va a pasar? Hasta el momento es 50 pesos la tarifa, sí. Hay una versión de que cambiaría este valor. Me dijeron, me dijeron algo, me dijeron algo de que se iba a ir a 70 pesos, creo, algo así. Ajá, ¿tiene que establecerlo esto? Creo que es la misma municipalidad, la misma municipalidad porque como es un servicio diferencial... A pedido de ustedes, digamos. No, no, no es solamente a pedido de nosotros, sino hay como... Hay una ordenanza que los rige a los transportes diferenciales, porque hacemos un servicio diferencial, no es el colectivo, digamos, el servicio común de pasajeros. Entonces tiene que tener un precio diferente, sino creo que no está bien la ordenanza, digamos. Ahí tiene que figurar que cobramos diferente a los otros, digamos. Ajá, ¿a usted le cierra los números llevar un pasajero, dos pasajeros? Más o menos, sí nos ayuda mucho la municipalidad, por eso que lo estamos haciendo. Ajá, ahí están como contratados. Exactamente. Bien.